El Ojo de la Mascota 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 Hola, aquí estamos en una exposición especializada de ovejeros alemanes. A ver, Roberto, explícanos un poquito hoy qué se juzga aquí. Esta exposición está específicamente orientada a la estructura del ovejero alemán. Se está juzgando por un lado machos, por otro lado hembras. Y está dividida en seis categorías de acuerdo a las edades de los perros. En este momento lo que está en pista es cuarta categoría hembras, que son perras que tienen hasta un año de edad. Me estabas comentando que aquí se evalúan solamente estructuralmente. ¿Y qué porcentaje de las líneas de trabajo en ovejero alemán participan de estas? Pues prácticamente la línea de trabajo acá es prácticamente nula. Es todo perro de estructura. Estaba medio dividido el tema, los de trabajo compiten cuando son competencias de trabajo. Si bien algunos de estructura llegan a competir en trabajo, pero no nos tenemos que olvidar que la gente que cría estructura selecciona en base a la estructura. Y la gente que cría ejemplares de trabajo selecciona en cuanto a las virtudes que pueda tener el perro hacia el trabajo. Entonces realmente estructuralmente las diferencias son muy marcadas puntualmente del punto estructural. Hay diferencias como para no poder mezclar las cosas. ¿Qué pasa, Marita? Ponen los ovejeros alemanes. El ovejero alemán va adelante, el ejemplar va adelante del conductor y tirando. Esta es una particularidad de esta raza. Así se muestra el ovejero alemán en posiciones de empuje. De empuje, ¿no? De empuje. Justamente ellos se evalúan... ¿Pero por qué? ¿Porque es el primero? No, no, no. Lo vimos en la otra nota. Es decir, se evalúa muchísimo el empuje del tren posterior, que eso es lo que le da a menor... Es decir, con menor energía que puedan recorrer mayor cantidad de... Y tu consejo, Fabián. ¿Cuándo un propietario de un gato realmente tiene que acudir urgentísimo a consultar un veterinario? ¿Cuáles son los síntomas peligrosos? El primero que yo siempre le aconsejo a mis clientes es cuando ven que el gato deja de comer. O que está comiendo menos. El gato, cuando se siente mal, o por cualquier motivo, lo primero que hace es que deja de comer. Ese es el primer punto. O deja de comer o come menos. La gente dice, yo siempre le doy esto y ahora está comiendo menos. No hay algún problema. Ese es uno. Y la otra, cuando el gato deja de limpiarse. Cuando el gato deja de limpiarse, el gato es muy limpio. Cuando el gato deja de limpiarse, de autoacicalarse, indudablemente hay algún problema. Que puede ser un problema chisco, un problema mediano o un problema grave. Pero hay un problema. Esos son los primeros datos que yo le doy a la gente. Es importantísimo. Dos temas, pero muy importantes. Exacto. Y después, para terminar, esas serán las dos vacunas que yo recomiendo. Después hay otras vacunas, como por ejemplo la de la leucemia, que yo solamente recomiendo en aquellos animales que corren un riesgo iremiológico de contagiarse de leucemia. La leucemia es una enfermedad inmunosupresora que se contagia por contacto directo de gato a gato, por gatos que se pelean, por gatos que se arañan, por acto sexual. Entonces, ¿qué pasa? Si son gatos que tienen posibilidad, gatos de techo, que tienen posibilidad de pelearse, de estar con otros gatos, recomiendo vacunar con leucemia. Si es un gato de departamento, que no sale nunca, que no tiene contacto con otros gatos, no hay necesidad de vacunar contra la leucemia. ¡Gracias! 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 Vamos a presentar el Cane Corso, una raza antiquísima, proviene del moloso romano y realmente se cree que Corso viene de Corso, del latín, que era criador o guardador de rebaños. Pero vamos a hablar con un apasionado de esta raza. Maxi, buen día, Maxi, aquí en Ezeiza, en lo de Pancho, que no quiere salir. Maxi, querido, ¿cómo te va? Que se ha venido, se ha hecho la patriada de venirse de Entre Ríos, un fanático total. ¿Cómo Pancho no quiere salir? ¿Quién es el que es Pancho que no quiere salir? Allá está. Allá está, allá está. Hola, gente. Qué ganas, ¿eh? Qué ponés. Sí, te pusieron la barra. Bueno, dale. Bueno, Maxi, contanos un poco la particularidad de esta raza por la cual te enamoraste con ella. Bueno, como primera medida, por el temperamento que tiene la raza para ser un perro de guardia. Dame que te ayudo. Es clave. Sí. Que se diferencia muchísimo de otras razas. Es muy estable emocionalmente y muy guardiante el lugar donde uno lo tiene. ¿Y con los niños? Es espectacular. Porque realmente vemos un perro de un porte imponente. Acá estamos con un cachorro de nueve meses. Y acá con un perro adulto de dos años. Que también se puede considerar cachorro para la raza porque crecen hasta los tres años. Vos me estabas comentando la particularidad. ¿Cuál es la relación con el niño? Y realmente con el niño desconocido incluso. Y el tema es que lo que tiene la raza el beneficio es que es muy guardiante pasivamente. No hace falta que entre en acción el perro. Entonces, con los niños es un perro normal. O sea, a la gente le tiene miedo pero por una cuestión del aspecto físico que tiene el perro. Del porte. Del porte. Por el tamaño, por la estructura. Pero no por lo que es el perro en sí. ¿Es un perro ladrador? No. Ladra solamente cuando lo necesita. Digamos, en la evolución de su estructura, ¿el perro hasta qué edad empieza a ensancharse? De alto crece hasta los nueve o diez meses. Y de los nueve o diez meses empieza hasta los tres años a echar todo el volumen corporal que debe tener un perro. Acá vemos la diferencia en un perro de nueve meses con un perro de dos años. Y esta raza, ¿cuándo le cortan las orejas? El ideal sería entre los 45 y 60 días porque el cartílago es muy finito todavía por lo cual el perro no sufre y es muy fácil el postoperatorio. Haga diferencia de otras razas que el postoperatorio es un poquito más lento porque es más largo el corte. Exacto, entonces está el problema de que se caen las puntas de las orejas aquí. Exactamente, en estos corros prácticamente no tenemos ese problema porque es muy cortita y las para automáticamente solas después, a los siete, ocho días después del corte. Bueno, este corte es particular de las razas de pelea justamente para sacarle el punto débil de la oreja larga justamente de la pelea. Ahí viene el origen del corte de la oreja, digamos. Exacto, el porqué del corte. El porqué del corte es por eso, porque por ahí se lastima mucho más. En la pelea de perros. Porque se puede producir un desagramiento por el tema del corte de una de las orejas. Exacto. ¿Este perro con sus congéneres es amigo o no le gusta tanto a los otros? No, sí, es muy amistoso, muy amigable con las demás razas, salvo con razas grandes también. Ahí tiene que competir. Pero uno puede tener tranquilamente dos perros juntos de estos, como los tenemos ahora que no pasa nada, o con perros chiquitos en la calle no va a pasar nada. Capaz cuando se topa con un perro más grande va a tratar de imponerse. Bueno, ustedes saben que la coprofagia, se llama eso, cuando los perros comen su propio excremento, tendría que desaparecer alrededor de los 3-4 meses de vida. Si este hábito continúa, puede ser ocasionado por distintas situaciones. Una de ellas es cuando el cachorro queda mucho tiempo solo y cuando vuelve sus amos es castigado. Entonces el cachorro genera, piensa, eso es malo y me van a castigar, entonces lo como antes de que venga mi amo. Y a veces también no es bueno limpiar sus necesidades del antes del cachorro. ¿Por qué? Porque es como que se genera una carrera. Me va a sacar algo que para mí es bueno, entonces yo me lo como antes que él llegue. Por otro lado, tampoco es bueno que estemos presentes porque el amo se inclina y al inclinarse el cachorro piensa que va a jugar. Es una conducta típica del juego. Y otra de las posibilidades es que a veces la gente, hay situaciones que no se digiere bien el alimento o se mezclan alimentos balanceados con alimentos naturales y entonces quedan pequeños residuos no digeridos. Y ese olor es sumamente tentador para el cachorro. Entonces tiende a comer. Bueno, hemos explicado lo que es la coprofagia en el ojo de la mascota. ¿Cuál es la raza más común de la Argentina? Digamos, la que mayor cantidad de ejemplares tiene es el ovejero alemán por cantidad de nacimientos por año. Roberto, refrescamos. ¿Cuántos cachorros de ovejeros alemanes nacen en la Argentina por año? Aproximadamente 10.000 crías. No. 10.000. ¿El que le sigue, por ejemplo? No, las otras razas nosotros no tenemos estadísticas porque Poa tiene club propio de ovejero alemán. Todas las demás razas están dentro de la sinológica. Nosotros tenemos nuestro club propio, entonces no disponemos de las estadísticas de las demás razas. Sí, pero Roberto, ustedes, porque yo lo he visto en la mundial, también hay ovejeros alemanes que participan de las exposiciones que organiza la Federación Sinológica Argentina. Ok, ¿por qué? Porque Poa, a su vez, está inscripta dentro de la sinológica. Ok, ese es el tema. Bueno, ahora te aclaro primero que hay un juez que juzga machos y otro juez que juzga hembras. No es el mismo juez. En este momento, el juez ya hizo una primera selección de los ejemplares y los ordenó. La selección esa fue individual. Y ahora lo que está haciendo es volver a caminar a todos los perros juntos como para poder hacer una comparación de la selección que hizo inicialmente. De hecho, hay una pista que vos ves gente que está corriendo por fuera que son los dueños de los perros, que los están llamando para que el perro muestre una actitud de atención y el juez pueda apreciar mejor las virtudes que tiene el animal. ¿Todo es el que tocó bocina, puede ser? Exactamente. Como hay mucha gente corriendo alrededor de la pista y el perro tiene que identificar a su llamador y visualmente por ahí lo pierde, se utilizan determinados elementos o determinadas formas de llamarlo específicamente a su ejemplar para que el perro al que uno está llamando no se confunda con los llamados de los demás. Decíamos que empezamos el control en el cambio de identición, ¿no es cierto? A partir de los tres meses y medio, cuatro meses, empieza a cambiar la boca. Se caen los de leche y salen los permanentes. El proceso normal es ese. Se tiene que caer el de leche, se reabsorbe su raíz y aparece el permanente en el mismo lugar. Cuando conviven los dos, si el de leche no se cae y emerge el permanente, conviven, ¿no es cierto? Decimos que está retenido el diente de leche. Eso en algunos casos también puede ocurrir en los humanos. Bueno, la consecuencia es que el diente de leche molesta en la posición al permanente y lo corre de su lugar. Eso lleva a una mala mordida, lo que llamamos mala o flución. Y esto de adulto, si el propietario se da cuenta de adulto, ¿se puede subsanar o es muy tarde? Siempre se puede subsanar, pero es mucho menos traumático cuando se realiza en forma prematura. Por eso volvemos a la pregunta. El control bucal comienza con la emergencia del cambio de dentición. Cuando, por ejemplo, el premolar 1 inferior falta, ¿es realmente motivo de que falte ese diente? ¿O qué estudio se tiene que hacer previamente? Cuando hablamos recién del cambio de la dentición, decíamos que los molares no son de leche, nacen directamente permanente. El primer premolar, vulgarmente somos P1, es el único premolar que tampoco tiene derecho. Sale permanente. Esa es una diferencia. Entonces, vemos que a veces cambia toda la boca y el primer premolar no aparece. Entonces, el primer paso es hacer una placa radiográfica para controlarlo. En algunas razas, sería importante difundirlo para todas las razas, ¿no? Hacemos una radiografía seriada de toda la boca, semejante a una panorámica, a partir de las 10 semanas de vida. Es decir, cuando uno tiene la posibilidad de exportar un cachorro, sería mucho más seguro sacar esa radiografía, porque uno está vendiendo un cachorro, está expuesta a que tiene la dentición a futuro completa. Se ve clínicamente la dentición de leche, pero por debajo se puede certificar que tiene la dentición completa. Porque le digo, francamente, doctor, nosotros porque criamos perros, pero la mayoría de la gente que nos está viendo creo que no sabe realmente cuál es el alcance de la odontología. El alcance es muy amplio, muy amplio. Por ejemplo, en un perrito donde ha perdido toda la zona anterior de incisivos, generalmente se da en las razas medianas y chicas. Otra consecuencia que puede traer eso es la caída de la lengua celestial. Entonces, una forma de evitarlo es reponerle esa fila, una forma protética, y muchas veces utilizamos los implantes para sostener la proteína. Y la pérdida de dientes genera después problemas digestivos. Es bueno que siempre recordarlo, ¿no? Desde ya que sí, pero más importante en las enfermedades de la boca son las infecciones, que pueden vehiculizarse por vía sanguínea y alojarse en otras partes del organismo. Y comienzan por la boca. Fundamentalmente ruñón, hígado y corazón, una valvulopatía. Por eso se insiste mucho en la prevención de la enfermedad periodontal, que consideramos que es la enfermedad más frecuente en perros ríos. Muchísimas gracias, doctora Mato. Ha sido realmente una explicación completísima. Y realmente fíjense cuán importante es la prevención, porque puede generar infección en la boca, nos lleva a que nuestros animalitos tengan infecciones internas. Esta raza es una raza creada como raza de trabajo. Y es un animal que realmente se puede utilizar para una cantidad muy diversa de tareas. De hecho, se ha utilizado en la guerra, pero también me parece que más importantes son las utilizaciones como perros lazarillos, perros de salvataje. Es muy amplia la gama para la cual la raza puede dar utilidades. En realidad es ovejero, ¿no? Es ovejero, pero realmente la cantidad de funciones en las cuales el ovejero alemán puede ayudar al ser humano es inmensa. ¿Por qué es eso? Porque es un perro que tiene una gran inteligencia y un gran poder de adaptabilidad. Pero sobre todo una gran inteligencia, ¿no? Y bueno, eso también depende de los criadores y el nivel de exigencia y de selección. Realmente en Alemania los criadores alemanes y la sinofilia alemana exigen muchísimo a sus perros y sobre todo en el trabajo. José Luis, vos también sos un apasionado, un fanático. Como me han contado, has traído este imponente perro que viene a decidir y hacer semejante sacrificio. Bueno, en realidad esto comenzó hace un par de años. En realidad no busqué por solamente lo que era el perro. Yo lo que busqué, la atracción fue física, su imponencia física, su expresión. En fin, sin darme cuenta, me encuentro con un boloso extraordinariamente de carácter esencial. Es muy amigo con todo lo que lo rodea en su territorio, en su casa, en su amento, donde vive. Y es un excelente perro, tanto de guardia y lo que mejor tiene él, la capacidad de cerebro, su capacidad de diferenciar los que lo rodean. El peligro. Exactamente. Es un perro súper encomendado. ¿Vos lo que te hizo enamorarte con un cane corso es porque habías visto un perro en vivo, en directo o una foto te impactó? Yo estuve buscando un perro que me impactara, un perro imponente, un perro de guardia. Vi con cane corso sin querer porque me impactó, lo he visto en publicidad, en propaganda, de tantas revistas españolas. Y dio casualidad que cuando lo tuve vi lo que realmente era como perro, la socialización que tiene el perro, la conducta que tiene el perro. Es un perro súper extraordinario. Este perro, me comentaste que lo compraste en Italia. Este perro, como otros seis ejemplares más, yo he tenido la suerte de poder viajar a Italia y conocer alrededor de 25 criaderos, 25 a 30, como hay excelentes criadores, como hay regulares o no, he tratado de viajar lo más que pude, que no es tan fácil recorrer Italia, y lo he importado porque empecé día a día a traerme más y enamorarme de la raza. Quiere decir que vos conociste padres y madres. Padres y madres, abuelos, y la mayoría de sus ejemplares uno día a día fue aprendiendo y entrando más con esta raza y buscar lo ideal del tipo de cane corso, lo que más le pide, el placer que tiene uno. Digamos que conociste padres y madres de los cachorros que le has decidido comprar. Exactamente. Quiere decir, empaparte y conocer a full el origen y... El origen, la utilización del perro. Perfecto. El perro es netamente un perro excelente de guardia, de defensa y de guardia. Bueno. Y con el peligro que tiene la gente con un perro imponente de la estructura de un cane corso o cualquier otro moloso, el cane corso sobresale. Es un super equilibrado, es super amoroso, es un perro que va a defender la muerte a todos los integrantes de su caso o los que lo rodean. Bueno, José Luis, te agradecemos la patriada de haberte venido de Rosario y decinos, ¿cuál es el afijo de tu criadero? El afijo es el apellido de su... De Marquetow. De Marquetow. De Marquetow. De Rosario y he llegado aquí para compartir con este tipo sobre el cane corso porque mi vida es que es comerciante y es muy limitado mi tiempo y debido a Más y que es un gran apasionado como Pancho entonces viajé hasta aquí hasta el Seiza para compartir este momento. Muchísimas gracias. Marita, gracias por todo. No, gracias. Y aquí estamos con el señor José Luis de Criadero de Marquetow de Rosario. ¿Qué pasa? Yo leí, ¿eh? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Así que gané un trofeo? Sí, segundo puesto. Segundo puesto. ¿De dónde sos vos? De Córdoba. ¿Vos sos Córdoba? Sí, de Córdoba capital. ¿De Córdoba capital? Que lo más impresionante. ¿Qué? ¿Viste que te llevaste un freno? Por suerte nos llevamos tres con este ya. ¿Y asistís a muchas exposiciones? Sí. ¿Durante todo el año vienen de Córdoba? Sí, viajamos a todos lados. Por suerte tenemos la posibilidad. ¿Todo el año? Todo el año. ¿Y cuántos ejemplares tienen los Criaderos? Ahora en este momento tenemos cinco. Viajamos, tenemos cinco. ¿Y han importado sangre de afuero o la base de su Criadero es de sangre de perros nacidos en Argentina? Sí, la mayoría es la base de perros nacidos en Argentina. Ahora tenemos un perro traído de Alemania en casa. ¿Y sos pirata, no? Sí, es full. ¿Sos tallares? Mirá, no, mirá. ¿Pirata a fondo, no? A corazón, sí. Con esta hermosa vista de Buenos Aires continuamos viendo el ojo y la mascota. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Tenemos un paciente. Uy, ¿qué pasó acá? Enfermedad periodontal. Mirá vos. Eso es para ir teniendo en cuenta, ¿no? Claro. Esto es producto de lo que recomendábamos antes. Cepillarle los dientes de cachorro. Sí, nunca lo hice. ¿Y en este momento, doctor? ¿Cómo se puede surgir? Y ahora es la limpieza quirúrgica. Traumática. Quirúrgica. Hay que hacerlo bajo anestesia, ¿no es cierto? Se duerme el animal necesariamente porque además tocamos las encías. Sí, sí. Y bueno, se hace con... Es importante también difundir las cosas como son realmente, ¿no? Porque mucha gente pregunta si se hace con láser en algún momento alguien ha creado un poco esa confusión. Es con ultrasonido, ¿no es cierto? El láser se usa muy poco en odontología humana y para ciertas cosas que generalmente son de tipo quirúrgica, ¿no? No para limpieza dental. Lo que se hace es ultrasonido. Tiene como miedo, ¿no? Como el estrés. Está temblando, sí. Porque es muy miedosa. En toda la boca completa llene eso marrón que observamos es el sarro que es como una piedra que se va pegando. Y esto es lo que genera el mal aliento también. Claro, retrae las encías, penetra la infección y la... Bueno, tranquilo. Voy a... Voy a... Doctor, usted con Franchero no tiene nada que ver, ¿no? ¿Con quién estamos comprometidos nosotros? Con Electro Pelva y como gerente de marketing así que los voy a colaborar en todo lo que sea materiales eléctricos. Electro Pelva, ¿listo? Bueno, así, gracias Roberto. El Ojo y la Mascota ha cubierto una exposición especializada de Ovejeros Alemanes. Bueno, luego de esto en un día un poco lluvioso... ¿Está feo, Robert? El Ovejero Alemán es una raza de trabajo o sea que si en este momento estuviera diluviando la exposición se estaría haciendo igual. Mirá vos, impresionante. Aún cuando hubiese barro, lluvia, piedra, lo que sea. Mirá la carita que tiene que... Bueno, bueno, ha sido un placer que nos hayan visitado. Saben ustedes que son amigos de la casa y estamos a su disposición para todo lo que los podamos ayudar y colaborar. Muchas gracias. Continuamos viendo El Ojo y la Mascota. ¡Ey! Si te gustó lo que viste en 7 días nos encontrás de vuelta. O sea, en 7 días en la silla Marita me muero de hambre. ¿Por qué? Pero... Estás mentiroso, es un barcero, pibe. ¿Qué hace acá, Marita? La puerta de la farmacia. Esta labradora está esperando a su ama. ¿En serio? Realmente, sí. Realmente. Fíjate, realmente los perros son los mejores amigos de los hombres. Increíble. ¡Chau! ¡Chau!